¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva video reacción aquí en el canal de José Ortiz. En esta ocasión vamos a reaccionar a un tema titulado bien loco del señor Dan Sánchez, Nathan Alcano, Darius y D. Sides. No conozco a ser artista. Si es lo primero que estás aquí, te invito a que te escribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y a que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales, te invito a que vayas a escribirme en ellas, como también te invito a que te escribas a mis canales secundarios. Ya que vayas a escuchar mi música, José BRM Artista, verificado en todas las plataformas digitales. Y si tú eres un artista emergente, te invito a que me contactes si quieres que se te trabaje tu música a una calidad profesional, tanto presencial como a distancia. Yo estoy en el estado de Hidalgo, pero te puedo trabajar lo que es grabación, beats, mezcla, masterización, videoclip, sesión de fotos, portada para tus plataformas digitales y asesoría para distribuir tu música en plataformas digitales. Y si tú quieres utilizar beats de uso libre, pero no monetizar, a partir de esta semana van a estar a partir de las 8 de la noche, beats de uso libre de diferentes géneros para que puedas escucharlos y utilizarlos. Y si quieres utilizarlos y monetizar tu música, contáctame y con gusto se hace la venta de licencias para tus plataformas digitales. Sin más que decir, vamos a darle a esta rolita que me dijeron que reaccionara después de reaccionar a la colaboración de Darius junto a J-Rick en su nuevo disco de J-Rick. Vamos a darle a esto titulado Bien Loco. Bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Atravesado. Bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Loco, bien Atravesado. Bien Loco, bien Sico, me tiene miedo, yo sé que ya ando bien mal. Bien Loco, bien Sico, me tiene miedo, yo sé que ya ando bien mal. Ojo, yo no soy mucho de escuchar a Dan Sánchez ni a Natanael Cano, sinceramente. Los conozco obviamente, pero pues no sigo mucho su música. Es que se escucha vergas, güey. Se escucha muy chingón, eh. Yo salgo de lo yo, aunque traiga encima la diarres. Las cadenas pasan por el TSA y ninguna se ruido, van todas conmigo. Colgando en el cuello me ven, mi gente ya sabe qué hacer. Ahora son fuera de 100 y ahora tengo estudios de hacer Monterrey. Esto es una electrónica muy sabrosa, güey. Quiero escuchar ya la parte de Darius, quiero ver el flow que soltó el pinche Darius. Y ahora tengo estudios de Monterrey. ¿Cómo se oirá esta madre en vivo, cabrón? ¿Cómo se ha de disfrutar esa adrenalina de sentir esta rola en vivo al sonar muy cabrona? La gringa más bélica, el gato tumbado con LHA. La más marihuana y alcohólica, la fiesta nunca va a faltar por aquí. Puro prendido en la silla, fumando puras y semilla. Estaba buena la bolsilla, andamos sobre la pastilla. Pinche flowzote que se carga el DHA, güey. Ese güey sigue manteniendo un flow intacto, único y muy, muy chulo. No suicida, grabando canciones de noche y de día. Directo hasta arriba, pa' que le des fuego con la melodía. Aquí no hay salida. Mejor ni se metan, no salen comida. La virgen me cuida. Somos los gallos más bravos de la esquina. Muy cabrón, güey. Muy cabrón. Sinceramente, sí, unas barras algo similares a otras que ha ocupado DHA en sus rolas, güey. Pero el flow que usa el DHA está muy cabrón, güey. Es muy cabrón lo que hace. Sinceramente, sí quiero escuchar esta rola en vivo, güey. Se escucha muy cabrón. O sea, me imagino el desmadre y la adrenalina que se puede armar estando todos los seguidores de estos artistas, güey, en vivo. Estar muy cabrón. De chavalito conoce el dinero y ese vicio me domino a mí. Lo paro por feria de varias maneras, a como sea los hemos venido. Qué buen flowcito, güey. Se escucha muy cabrón la producción que le hicieron a su voz a este cabrón. Se escucha muy, 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 muy vergas. Pónganle mucha atención. Hay un jugueteo de voces ahí. Por lo que estoy viendo, al parecer ya la cantaron en vivo. Esta rola. ¿Alguien sabe si es cierto eso? ¿Dónde fue ese concierto? Porque, que envíale. Tengo a esa raza, güey. Que pudieron escuchar esta rolota, no mames. Oh, fue un efectillo ahí para cerrar ese corito, güey, y generar una transición. Chingonazo, chingonazo para entrar al final del temita. No seas mamón, güey. Es un putero de raza, güey. Neta, si alguien sabe dónde fue, por lo que quiero pensar o analizar, es una feria. Pero, ¿dónde fue, güey? ¿O qué festival fue? Chulas transiciones y chulas, chulo paneo, güey. Bueno, eso estoy seguro que es un pinche delay que se va pasando de lado a lado. Efecto ping pong, pero está muy chingón. Reitero, siempre se los recuerdo. Usen audífonos para poder escuchar música. Para poder analizarla y disfrutarla de diferente manera. Muy buena rola, ¿eh? No la había escuchado. ¿Cuánto tiene que salió esta rola? Tiene dos semanas. O sea, a inicios de octubre salió esta rolita. A finales de septiembre. Está muy chingona, güey. Está muy, muy buena la rola. Me gustó bastante. Pensé que iba a ser algo así un poquito más como un corridón o algo así. Algo así similar, pero está muy chingona, ¿eh? Está muy, muy chingona. Déjame en los comentarios qué opinaron de esta rola. Me gustó, me latió, está mamalona. Y pues, si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal. A que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción van a estar mis redes sociales. Te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como también te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. Y recuerda que si tú eres un artista emergente, con gusto puedes contactarme para que pueda trabajar toda tu música a un precio bastante, bastante accesible y con calidad profesional para que salgas a competir al mundo de la industria musical. Y recuerda también que vamos a tener beats de uso libre en este canal de lunes a viernes para que puedas empezar a crear tus propias rolitas. Y se cuenta con venta de licencias. Así que contáctame mediante mi Instagram para poderte generar la venta de la licencia y puedas distribuir tu música y monetizarla y empezar a generar tus primeros centavos de tu música. Sin más que decir, esto es mi parte. Yo soy José Ortiz y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!